A todos ustedes graduandos, quienes son los protagonistas de este día tan significativo. Los esperamos para que dentro de unos meses o años podamos seguir trabajando juntos de la mano para alcanzar más nuevos. Nuevamente, felicitaciones. Hoy me tocó una función doble, absolutamente nueva para mí, que es presidir una ceremonia de grados y a la vez ser papá de una de las graduandas. Por lo tanto, es una experiencia muy bonita, pero también es una manera de decir que creo en la universidad pública, que creo en mi universidad y que por eso dos de mis hijas se han graduado de esta institución. Esta ceremonia de grados está graduando un grupo de profesionales que enfrentó una experiencia de vida muy difícil que fue la pandemia. Son por lo tanto los graduados de la esperanza, de la fe, de la transformación de esta región y de este país. Por eso para ellos no me resta sino augurarle que ese futuro promisorio siga abriendo puertas y sigan triunfando. Bueno, para nuestros graduandos y graduandas, este es un día muy especial, un día digno de ser recordado no solamente por ellos sino también por sus familiares, por la sociedad, una sociedad que se merece profesionales, pero sobre todo seres humanos íntegros, seres humanos que piensen en un futuro, en una sociedad menos utópica. Para ellos deseamos felicidad, para ellos deseamos éxitos, por supuesto, que siempre retornen a esta su alma mater que los estaríamos esperando para continuar su proceso de alta cualificación. Estamos culminando una ceremonia de graduación, una de las tantas a las que he podido presidir y me da mucha alegría tener la oportunidad de acompañarlos. Hoy les dedico unas palabras desde lo más profundo de mi corazón agradeciendo porque ustedes escogieron esta alma mater para formarse como profesionales, agradeciendo la oportunidad que nos dieron para ser parte de esa vida profesional que hoy inician. Desearles muchos éxitos, instarlos siempre a hacer de su ejercicio profesional una labor ética, responsable, con compromiso social y dispuestos a transformar nuestra sociedad. Hoy alcanzaron uno de los grandes logros para sus vidas, es la primera de tantas metas que van a alcanzar porque los estudiantes de la Francisco de Pablo Santander y sus graduados siempre son ganadores y luchadores. En realidad hoy es un día muy importante para la Universidad Francisco de Pablo Santander porque es donde se ha reflejado todo el esfuerzo, todo el trabajo, la dedicación de nuestros graduados el día de hoy para que se estén preparando cada día más para el mundo. La Universidad Francisco de Pablo Santander en lo que viene siendo la Facultad de Ingeniería y todas las facultades de nuestra universidad está preparando profesionales altamente calificados no solamente para la región sino para el mundo. Hoy la Universidad Francisco de Pablo Santander en la Facultad de Ingeniería le entrega a la región un ramillete de nuevos profesionales competentes y que salen a ejercer su profesión por la cual tanto han luchado a solucionar los problemas de la región y a ponerse al servicio de la sociedad. Para la Universidad es sumamente complaciente poder aportar ese grano de arena para los proyectos de vida de tantos profesionales que estamos seguros que con su buen esfuerzo, con su ética profesional van a dejar muy en alto no solo su nombre sino el nombre de nuestra institución. La invitación como especialista en el día de hoy es que se tienen que seguir preparando porque la sociedad nos necesita preparados para poder enfrentar todo lo que el mundo acontece, todas las nuevas tecnologías para estar siempre capacitados en bienestar de la sociedad. Es importante digamos que la oportunidad que nos brinda la institución para seguir preparándonos y profundizando en nuestras áreas de acción, no solo a los ingenieros sino a los diferentes graduandos que entrega la universidad. Para mí este título significa el cúmulo de esfuerzos, de sacrificios y de bendiciones que me estuvieron acompañando durante toda esta travesía y este proceso académico. Me siento muy orgullosa de haber podido lograr y culminar mi carrera y sobre todo de la Universidad Francisco de Puebla Santander, la cual me siento muy orgullosa. Es un privilegio hacer parte de esta corte, de estos graduandos que van a aportar de ahora en adelante a la sociedad y en todo lo que aprendimos durante esta etapa universitaria.